Hola suscriptores y chidoris, espero que se estén portando muy pero muy bien y no estén haciendo alguna clase de travesuras Ya no dejando tu pulgar arriba porque los que dejan su like antes que empiece el video son los suscriptores más pero más chidoris de todo YouTube 7 hechos en las caricaturas que arruinarán tu infancia A todos nos encantan las caricaturas, las series y películas animadas Por ejemplo, uno de mis favoritos es Coco Les juro que con la escena de la abuelita se me salió unas cuantas lágrimas en el cine Si hubiera estado en mi casa de seguro que terminaba llorando o chillando como un niño Pero como había muchas personas, no había de otra que aguantarme las lágrimas Y es que en el capítulo 17 de la temporada 4 de la popular serie Gumball Este decide dar un abrazo al hombre salchicha Y es cuando se hace algo así como una especie de amigos Que tratan de evitarse uno al otro Pero por cosas del destino, siempre acaban juntos Sin embargo, más adelante hay una escena cuando estos dos están acampando Y Gumball sin querer acaba encima del hombre salchicha Dejando una escena algo raro y extraño ¿Pero qué? ¡Oh no! Número 7 Dragon Ball Super En una de las escenas de Dragon Ball Super Cuando Goku va a agradecerle al rey de la patrulla galáctica Le sujeta uno de sus tentáculos Sin embargo, este le dice que lo que está sujetando no es su mano Número 6 Hora de aventura En el episodio 21 de la temporada 3 De la popular serie animada Hora de aventura Titulada el clóset de Marceline Finn y Jake entran a la casa de esta Y se esconden en su clóset Cuando Finn intenta salir Marceline estaba a punto de darse un baño Por el que se quita toda la ropa Y es cuando este logra verla desnuda ¿Ya se fue? Ay, no sé jovencito ¿Por qué no vas a revistar? Tranquilo Ned Piensa en la Biblia Sagrada Biblia Número 5 Bob Esponja Una de las escenas de Bob Esponja Que causó mucha polémica y controversia Fue este Donde Bob Esponja Se encuentra observando tranquilamente Una anémona bailando Algo extraño por televisión Sin embargo Este cambia de canal rápidamente Cuando Gary llega Muchos fanáticos de la serie Llegaron a la conclusión Que la esponja cuadrada Estaba viendo alguna escena para adultos Aunque hasta el día de hoy Los creadores de la serie No han dicho nada al respecto ¿Y tú qué es lo que opinas? ¿Crees que realmente Bob Esponja Estaba viendo en televisión Alguna escena prohibida O simplemente fue una mera casualidad? Déjame tu comentario aquí abajo Número 4 Hey Arnold En el capítulo 16 De la temporada 3 de Hey Arnold Titulado Día de Acción de Gracias Hay una escena donde Helga y Arnold Van a la casa del señor Simmons Y al terminar de comer Con toda su familia Estos se retiran Y mientras salen por la puerta Observan por la ventana A una mujer y a un hombre Haciendo cositas sucias Tranquilízate hijo Es solo un dibujo No es real Esta escena causó mucha polémica Entre los seguidores de la serie Pero más tarde Fue desmentido por los creadores Que señalaron Que no se trata de una escena para adultos Y que todo es un malentendido Aunque si vemos muy bien esta escena Vemos que estas dos personas No parecen estar haciendo Alguna escena sucia Como seguramente te lo imaginaste Creo que están acomodando la mesa O bien están comiendo ¿Qué es lo que opinas tú? Creo que es muy obvio que sí Número 3 Ren y Stimpy Ren y Stimpy Fue una serie animada Transmitido por Nickelodeon Entre los años de 1991 Y 1996 Esta caricatura Estaba saliendo dos personajes Un perro chihuahua Y un gato Mientras estaba en emisión Causó mucha controversia En sus capítulos Que hasta fue catalogado Como una serie animada Especialmente para adultos Ya que era bastante grotesco Y un tanto bizarro Pero sin duda El capítulo que causó Que cancelaran la serie Fue cuando Ren y Stimpy Intentan cortar un pedazo de tronco Con un serrucho amarrado En sus pantalones Número 2 Morty sueña con Jessica En el episodio piloto De la serie animada Ricky Morty Hay una escena donde Morty Se queda dormido En medio de un examen Y comienza a soñar con Jessica Su compañera de clase Donde esta le muestra Parte de su cuerpo Y además deja que Morty Las toque Aunque en realidad Estaba tocando Los pezones del profesor Hola Morty Vaya Hola Jessica Morty ¿Pero qué estás haciendo? Morty A mí se me hace Que eres marica Número 1 Plankton Ahora tenemos Una escena de Bob Esponja Donde Plankton Se encuentra dentro de una boca Cuando una lengua aparece Y lame parte de su cuerpo No olviden de seguirme Tanto en Facebook Como en Instagram Porque pronto se vienen sortidos Como por ejemplo De una Play 4 O tal vez de una Play 5 Que ya salió O de un iPhone 11 O de un iPhone 12 Que también acaba de salir El único requisito No olviden Que es de seguirme En mis redes sociales Tanto en Facebook Como en Instagram Encontrarán los enlaces Aquí abajo En la descripción De este video O estará apareciendo Justo por aquí Ahora mismo Y estén atentos A todas las publicaciones Porque estaremos Avisando las fechas De los sorteos Pórtense muy bien No salgan de casa Y por favor No hagan ninguna clase De travesura Nos vemos Hasta el próximo video Ahora Estarás viendo Algunos videos Que te recomiendo Solo pícale con tu dedo Algunos de ellos Para verlos No olviden Que los quiero mucho Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!